De vuelta en Barquet, economía y negocios. El presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, Antonio Cruz Roja, fustigó que en momentos de crisis como los actuales, productores hayan desperdiciado más de 600 quintales de zanahoria como protesta frente a la oficina del Ministerio de Agricultura en La Vega. Yo diría insolencia y esto nosotros no dejamos de creer que obedece algún mandato y que detrás de esto exista alguna mano política. En un encuentro con la prensa, Cruz Roja valoró que el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, dispusiera la importación de 1.800 quintales de ese rubro justo cuando se produjo una baja en la producción para evitar que se disparen los precios. El anuncio del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cande, que convocará muy pronto a diversos sectores para revisar el salario, ha generado reacciones entre dos importantes dirigentes sindicales. Es donde la Cruz tiene la historia. Gabriel de Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos, saludaron el anuncio del ministro de Trabajo de convocar a los sectores para una revisión salarial. Y que nosotros consideramos que es fundamental este diálogo por los sectores para ir acercándonos a una posibilidad de tener propuestas comunes entre los sectores. Sabemos que la situación del país es una situación muy difícil, pero sabemos también que los trabajadores están padeciendo una situación muy compleja porque todo ha aumentado. Yo pienso que es importantísimo ese anuncio que ha hecho el ministro de Trabajo en el día de hoy y es cónsono con lo que ha planteado el presidente Luis Abinader, que ha dicho que quiere tener una discusión sobre el salario real en la República Dominicana. Los dirigentes coincidieron en la necesidad de un importante aumento de salario para que los trabajadores puedan enfrentar la escalada alcista de todos los bienes y servicios. Bueno, esperamos que sea un aumento verdaderamente importante en función del costo de la vida. ¿Qué es lo que ha aumentado? ¿Qué porcentaje ha aumentado? Nosotros sabemos que hay un porcentaje y estamos haciendo un estudio precisamente sobre esto para acercarnos a la realidad. Pero sí esperamos que el poder adquisitivo del trabajador se pueda mejorar. En momentos en que la economía, producto de la pandemia, se encuentra en crisis y los precios de los artículos de primera necesidad, todos se han disparado y ha habido un desfase del salario en la República Dominicana como consecuencia, primero, del desgaste histórico que han tenido los salarios, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en la República Dominicana y también por la actual situación del alto precio de los artículos de primera necesidad. Luis Miguel de Camps hizo el anuncio de revisión salarial advirtiendo que sería un proceso complicado. La última revisión se hizo en el 2019 y por lo tanto en el 2021 corresponde revisión. Efectivamente, en el verano de 2021, por lo tanto, nosotros vamos a convocar, según la ley manda, y eso tratar de manejarlo de la mejor manera posible. Sabemos que va a ser una discusión, pudiera ser una discusión complicada, pero tenemos que abordarlo con responsabilidad. Y estamos seguros que independientemente de la complicación que pueda significar en estos tiempos, todo el mundo está consciente de las realidades, de dificultad, y habrá que aportar soluciones consensuadas. La pandemia del COVID-19, ya con un año afectando la vida de todos, ha dejado un estado crítico a la economía de los hogares, que sobreviven, como dicen, extendiendo el peso. Gracias, Edu. Y mira, lo cierto es que con el incremento de los productos de la canasta familiar y de otros artículos en general, y del combustible, etc., 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 ha habido una inflación y, en consecuencia, hay una depreciación del salario real. Y además, hay estudios que indican que ciertamente la capacidad de compra del dominicano ha disminuido porque el salario no ha sido indexado adecuadamente, acorde con la inflación acumulada. En consecuencia, yo creo que ya, y más como si tomamos cuenta de la situación que hay actualmente, hay que ver cómo se revisa el salario para que la gente pueda, de alguna manera, compensar la situación terrible que está pasando. Pero lo que yo veo es que no se ha indexado ni compensado a los gallegos, a los gallegos, no, a la gente que juega gallo. ¿Ustedes gustan los gallos? No, realmente no. Mi papá era un gallero, a mí no me gustan los gallos, pero ¿tú sabes cómo se distingue cuando un gallego, un gallego es una gallera en el mundo? ¿Cómo que la gente se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta? Porque el gallego anda con un pato. ¿Cómo es un pato? No, no. En vez de un gallo, es un pato que él lleva. ¿Para echálo a pelear? Porque dice que el pato, si agarró al gallo y lo abraza, tiene una espuela interior y lo asfixia ahí. Así que si tú ves una gallera y tú ves un gallego con un pato, ya tú sabes que este es de Galicia. Para allá que yo me voy, líder. Bien. Buena suerte. Así que deseame suerte. Le deseo paz. Va a venir un genio aquí. Le deseo paz. Cuando vuelva, va a ser genio. Le deseo paz a tu inteligencia y a tu cerebro. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!